La actriz que llevaba un tiempo sin aparecer en la gran pantalla explicó abiertamente las razones de su ausencia. Es una combinación de decisiones personales y profesionales, dijo Abril. Los desafíos y expectativas han cambiado y he decidido dar un paso atrás para centrarme en otros aspectos de mi vida. Uno de los principales motivos que Abril mencionó fue la creciente comercialización de la industria cinematográfica y la presión asociada sobre las actrices para adaptarse y cambiar constantemente para mantenerse en el negocio. Antes se trataba más del arte y la expresión creativa, explicó. Hoy en día parece que se trata más de los números y las ganancias. Es difícil encontrar un equilibrio en ello. La actriz española también admitió que la industria cinematográfica ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Hay muchas nuevas tecnologías y plataformas que han revolucionado la forma en que se producen y consumen películas, señaló. Esto es emocionante, pero también puede resultar abrumador cuando se ha crecido en una era diferente y se tiene que adaptar a estas nuevas circunstancias. Sin embargo, Abril destacó que su decisión de retirarse de la industria cinematográfica no es definitiva. No descarto la posibilidad de regresar en el futuro si surge el proyecto adecuado, dijo con una sonrisa. Siempre estoy abierta a nuevos desafíos y oportunidades. Durante la entrevista también habló sobre sus proyectos actuales y planes fuera del mundo del cine. Abril también reveló que se está centrando más en el activismo social y político. Hay tantos temas urgentes en el mundo, desde cuestiones medioambientales, hasta injusticias sociales, dijo. Siento que es mi deber usar mi voz y contribuir de forma positiva. En respuesta a la pregunta sobre qué consejo daría a actrices y actores más jóvenes que recién comienzan sus carreras, Abril respondió reflexionando. Manteneos fieles a vosotros mismos. Es importante no perderse en toda la agitación de la industria. Mantened vuestros valores y pasiones y no os dejéis influenciar por expectativas externas. La entrevista en El hormiguero ofreció una visión rara y esclarecedora de la vida y pensamientos de una de las actrices más famosas y talentosas de España. Victoria Abril, aunque ya no está en el centro de atención de la gran pantalla, demuestra que su pasión por el arte y su compromiso con las causas sociales siguen intactos. Sus palabras y experiencias sirven de inspiración para muchos jóvenes artistas y nos recuerdan que la expresión creativa puede ser diversa y multifacética. Anita Faque, jueves 13 de junio.